Con su permiso, diputada presidenta, compañeros integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura y quienes nos observan a través de las redes sociales. Pareciera ser que el debate no es trascendente, sin embargo, ha sido reconocido por los que aquí han intervenido, que plantearse una auténtica y verdadera rendición de cuentas, una transparencia en el uso de los recursos públicos, pues no es tema menor. Creo que es un tema que ha provocado conflagraciones sociales en muchos países, el tema de la corrupción y de la impunidad. Y yo creo que al plantearse el diputado Roberto Herales elaborar esta iniciativa de entrega y recepción, pues lo que se está planteando es combatir los viejos y nuevos vicios que están apareciendo en los procesos de entrega y recepción de los gobiernos en sus distintos niveles, que algunos eclosionan y otros se quedan subsumidos en acuerdos palaciegos que definitivamente la sociedad no logra identificar y mucho menos combatir. Yo sí quiero pedirles a mis compañeras y compañeros diputadas y diputados que no echemos en saco roto esta iniciativa porque un servidor, lo quiero como imbricar, ha metido también una iniciativa de ley de planeación que tiene como columna vertebral el de homologar en todos los niveles de gobierno el tema de los presupuestos basados en resultados, es decir, que los órganos de gobierno municipal, los poderes, órganos autónomos desconcentrados y descentralizados, pues tengan que demostrar fehacientemente a dónde se fueron los recursos. Eso por un lado. Y lo otro, esta iniciativa que se llama de planeación, pues también combatir la duplicidad de informes de recursos que se dan en estas famosas comparecencias que estamos teniendo. Entonces, yo sí haría un atento llamado para que los veinticinco diputados sí pongamos el dedo en el renglón porque entiendo que nuestra agenda legislativa desde el dos mil diecinueve a la fecha ha tenido como uno de los ejes fundamentales el combate a la corrupción y a la impunidad. Y esto solamente se puede lograr legislando, compañeros. La denuncia mediática es muy buena, las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales, es bueno, pues, pero esto solamente se puede parar de tajo, de golpe, en seco, legislando. Entonces, yo lo que sí propondría es que si se aprobó en lo general, pero se está reservando una cantidad bastante amplia de artículos, pues que se manda solamente a una comisión, porque si se manda a dos comisiones o tres comisiones, es la trampa para congelarla de por vida. Entonces, yo planteo que se envíe a una comisión y que efectivamente nos abramos. Yo he escuchado al compañero Roberto, he participado inclusive en las discusiones de la propia Jugocopo, de la Junta de Coordinación Política, y bueno, la verdad es que hay una apertura total. Si quiere participar el gobierno del estado con su comisión jurídica, está abierto Roberto, estamos abiertos nosotros. Si quiere involucrarse a alguna otra entidad para discutirla, en su caso puede ser la Secretaría de Finanzas y Planeación, puede hacerlo, estamos abiertos a eso. Pero lo que sí no se vale es que por sistema se bloquee una legislación que yo creo que está esperando la sociedad de todos nosotros. Es cuanto, compañeros.